Hola gente, buenos días, buenos días y buenas noches a la hora que vayan a ver este video El día de ahora, venimos a probar estos Oh My God Cafés que dicen que son Oh My God, que no sé qué No le veo lo atractivo, no le veo lo, no le veo, te voy a probar mi Se va a caer el teléfono, se va a caer el teléfono, se va a caer el teléfono Ay, espérame, espérate, ponla en espacio Quiero ver qué tan Oh My God es que dicen que Evelyn y no sé quién Evelyn no, yo ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Ahora me entiendes? ¿Ahora entiendes que no es igual que Starbucks? Sí, está bueno, pero no es como para que Oh My God, que me quiero morir por un café de eso Pero me sí La verdad Ya me empalagó El teléfono Es que no O sea, está bueno porque sí está rico, pero No sé, no, está como Como yo creí que iba a ser un café que Oh Quizás porque te le puse extra caramelos, quizás por eso Porque normalmente no es tan dulce A lo mejor porque está como bien dulce Cortan el pelo, miren Pero sí está rico, vea que hay cosas abusadas, ve Vea que hay cosas abusadas, hay que venir a comprar aquí No, no llueve No, llegué a Salvador Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo está la salida? Ahorita no voy a ir bien a la salida Está rico Pero ya me empalagó Cuidado porque llevas gente aquí adentro Muy contenta, muy happy Ay, sí, ya voy happy Con mi Touch Bros ¿Qué te gusta? Para, 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 como se llama I don't like it, I love it Para, no me acuerdo como se llamaba Como suscriptor Que cada vez me decía que era mi Touch Bros Fix De ver mi Touch Bros Andamos aquí en Panda todavía Pero ya los vamos Son las 5 de la tarde 5 y 45 Casi las 6 de la tarde Y aquí está Miren como me pega el sol en la cara Está un sol tremendo Eso es lo que a mí me cuesta aquí de la USA Que porque No Llegamos a la casa en 1 hora y 20 minutos Vamos a llegar a la casa a las 7.20 Pero el sol está muy fuerte Pero el sol está muy fuerte Miren, miren como nos pega el sol Miren, está como el sol muy fuerte y Y Y está muy tarde ya Allá en El Salvador ya son las 6 6 y algo 6.40 Pero ya no estamos en El Salvador Yo sé, pero No más que Esto es lo que a mí me cuesta de aquí El, el, el tiempo, el clima Porque no sé Lo siento raro Sorry No más que si llevamos para la casa Ya venimos desde el 12 de los 15 años Gracias a Dios las niñas le están Le están hallando Ahí van agarrándole, agarrándole No más que tienen como un poquito de pena Pero yo entiendo Porque es su primera vez Están niñas Están en su adolescencia A lo mejor Ella necesitaba un coreógrafo mejor Un profesional Un bailarín Exótico y todo eso Yo no más No puedo No más Como Enseño lo que yo practico Porque yo antes de venir aquí Yo practico en el baño Antes de Cuando me estoy bañando No escuchan que pataleo adentro del baño No No Porque estoy como 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 Ensayando Practicando lo que voy a venir a enseñarles Pues porque no quiero venir a estar aquí Así Pero la verdad Estábamos haciendo este video por el café Por un café ¿Cómo se llama? Es un caramelizer Te pedí el caramelizer Tal vez el coco como te hubiera gustado Porque eso está feo Ya me empalagó Ya no me lo voy a tomar Ay pues que bueno Está feo Muy bueno Entonces Entonces Si me gustó Porque tiene un sabor como rico Pero No sé No son como de mi agrado Como me gusta el Starbucks Ese sí me gusta Porque está bueno Ese sí me gusta Qué fija Pero este Pero este Drijpradag Sarazazam Dots No me gusta Está rico pero No sé Pero sí sabe rico Sabe rico Y yo también Ajá En Carly Ajá Entonces sí gente Nomás queríamos comentarles De que venimos Venimos a Pumdel otra vez Venimos todos los lunes Aquí a Pumdel Y venimos a los 10 de los 15 años De la Una amiga Una suscriptora Y clienta Porque ya se volvió nuestra clienta Vean Sí Muchas gracias por la confianza De verdad Yo no voy a terminar de agradecerle Nunca nunca La confianza que ha tenido en mí En mi trabajo En todo nuestro trabajo Porque también estamos haciendo Los centros de mesa Tarjetas Cositas para las damas El El ramo para la quinceañera Un corsage Para el Chambelán Y ahí estaba ya queriendo convencer A los demás chambelanes Para que salieran Pero no se pudo No quisieron Entonces Gracias de verdad Gracias por la confianza De verdad Estamos muy agradecidos con ustedes Con ustedes Con su familia Y pues esperamos Que les esté gustando Nuestro trabajo Esperamos que les esté gustando Ya pronto les vamos a enseñar A los que no lo han visto Los centros de mesa Y pronto se lo vamos a enseñar Ajá Si no están en nuestra página de Instagram Y no han visto el Como Como El ajá Como van quedando Los centros Pero ya lo vamos a enseñar También en un video Cuando ya estemos haciendo Más Más Los centros de mesa Y también les vamos a enseñar Las tarjetas Cuando ya las tengamos listas Eh Le vamos a enseñar El ramo Cuando también ya lo tengamos listo Todo 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 se lo vamos a enseñar Entonces De verdad gente Muchas gracias también A todos ustedes Por su apoyo Gracias por siempre Estarnos apoyando Eh Recuerden si Si están viendo los videos No les salden los anuncios Por favor Aquí andamos En Palmville Si está puro desierto Pero está bonito aquí Porque no hay calor Pero tampoco hay frío Pero la verdad gente Es muy agradecido con ustedes Porque siempre están ahí pendientes De nuestros videos Y gracias 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 De verdad muchísimas gracias Por todo lo que ustedes hacen Por nosotros De verdad Se los agradecemos De todo De todo corazón Gracias por siempre Estarnos dando sus vistas Siempre saben Y gracias a Dios Yo ya tengo mi residencia Ya puedo ir a El Salvador Primeramente Dios y María Santísima Que tengo que ir a El Salvador Algo luego No les digo que en un mes Pero primero Dios Voy a ir a El Salvador Primero Dios Voy a ir a El Salvador No pierdo la fe Entonces gente Aquí está Este es el café Que tanto afame la Yanny Que tanto dice Que me muero por ese café Si está rico Pero no No es de mi gusto No es de mi agrado Tal vez hubiera sido de coco Tal vez Porque el coco Si me gusta Pues hubiera sido caliente No Así Pero no más que de coco Pero Anyway Ya estuvo Entonces gente Gracias por estar apoyando Cuídense Muchas bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos el próximo lunes Aquí otra vez en Pumdel Cuídense mucho Muchas bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye